Probablemente usted al ver estos tatuajes y estas motocicletas piense en escenas de películas donde los pandilleros abusan y violan las leyes de los países, ese sería el pensamiento normal de la mayoría de ciudadanos que se influyen en las escenas norteamericanas. Pero en Costa Rica los dueños de motos pandilleras no son así, al contrario se organizan para vestirse de esta manera y no violan la ley, sino que reparten obsequios para niños de escasos recursos. Cerca de 400 niños se vieron beneficiados este fin de semana en Platanares de Pérez Celedón con una fiesta que organizó el grupo de motociclistas Unidos por la Paz del Cantón Generaleño. Bueno, es un éxito para el evento, sobre todo porque es una actividad para ayudar a niños de muy escasos recursos de las comunidades de Platanares, es un evento que nosotros realizamos todos los años, se llama Toy Room, lo hacemos en conjunto con otros grupos de motociclismo que nos apoyan, además de las empresas de la zona que nos patrocinan con ayudas económicas, de regalos, víveres para esta actividad de los niños. Estamos muy contentos con el apoyo de la comunidad, de las empresas y sobre todo por los niños que vienen a disfrutar, que es un día de fiesta para ellos, niños que en muchos casos no van a tener un regalo, no van a tener una fiesta de Navidad y es lo que queremos, llegar a esas zonas donde hay niños más pobres y ayudarles a hacerles un regalito, una fiestica, que ellos disfruten de la Navidad. Muy contentos con los resultados del evento, como podemos ver está el gimnasio prácticamente lleno. Los estereotipos sociales quedaron de lado en el salón de la comunidad. Exacto, los motociclistas muchas veces tienen la impresión de que son gente mala quizás, pero no, acá en nuestro grupo, de hecho hay doctores, hay profesores, abogados, somos gente preparada que compartimos un hobby, digamos, un gusto que es andar en moto, nuestro, nuestra misión es visitar comunidades, hacer paseos y siempre que podamos hacer actividades de bien social. Entonces, el grupo, digamos, es muy diverso, son personas trabajadoras y que nos gusta compartir con la gente en las comunidades. En la actividad se recolectó una gran cantidad de juguetes para niños y niñas de recursos limitados, quienes también disfrutaron de almuerzo, queque, helados y por supuesto una piñata. Además, todos quedaron sorprendidos por la calidad de motocicletas que se exhibieron. ¡Lindísima! ¿Qué es lo que más le ha gustado? Las motos y las pandilleras, nada más. ¿Se esperaba una fiesta así usted? No, ni bien. ¿Y también a usted qué es lo que más le ha gustado hoy? Las motos. Bien. ¿Y bonita? Sí, un hijo. ¿Y qué es lo que más le ha gustado hoy? Las motos. Las motos. ¿Te gustaría tener una moto así? ¿Ah? ¿Te gustaría tener una moto así? Sí. Los mismos padres de familia se mostraron complacidos y sorprendidos, pues no esperaban una fiesta de tal magnitud. Me parece muy bien porque hay veces uno no le puede comprar regalos a los chiquitos y me parece bien que le hagan una fiestita a todos. Me parece bien porque yo tengo una moto y nosotros hay veces andamos en carretera y más bien los carros y mucha gente cree que uno es un delincuente, pero no, uno anda normalmente como la gente. Ah, no, muy bonita. Para ellos, ¿verdad? Para los niños principalmente, ¿verdad? Muy importante. En esta época que se den un regalo así a los chiquitos, mucho mejor, ¿verdad? Uy, sí, muy importante, claro que sí. ¿Se imaginaba un evento así, doña María? ¿Perdón? ¿Se imaginaba un evento así? Diera que no, no, porque yo soy la abuela del chiquito, pero la mamá está trabajando, pero hice todo para llegar con él. La actividad contó con la participación de motociclistas de San José y Cartago, así como del grupo Drift Trick PZ. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!